y la verdad que bueno este es un partido muy diferente, vamos a jugar contra un equipo muy grande aquí de México como dijiste están punteros en el campeonato, obviamente es una motivación extra para nosotros así que nada, yo creo que más que nada lo tenemos que aprovechar el lado positivo de salir a jugar con una ambición diferente porque estamos jugando contra el puntero del campeonato y obviamente también porque se están acabando los partidos y tenemos que tratar de entrar en zona de Villa y sobre la baja de Germán la verdad que es un jugador muy importante para nosotros, es el jugador del campeonato, por algo lo es así que es una baja muy grande para nosotros, pero bueno, creo que como te dije tenemos que tenernos confianza en cada uno de nosotros para afrontar de la mejor manera este partido y hacer mejor las cosas Qué contentos de enfrentar a un rival grande como tú dices, un rival que seguramente tiene mucha historia mucho prestigio acá en México, pero eso nos llena de motivación, veo al grupo muy fuerte, con ganas de sacar un partido de estos que seguramente nos va a dar mucha confianza que nos va a afianzar en la parte alta de la tabla y nos va a acercar a esos puestos que estamos anhelando Nos ha costado encontrar espacios en condición de local, cuando de pronto vienen a enfrentarnos equipos ordenados que cierran muchos espacios han sido partidos que de pronto nos nos ha encontrado darles nos ha costado dar la vuelta, pero esperamos que este sea distinto yo me imagino un partido diferente frente a América, yo creo que va a ser un partido en el cual ellos van a venir a buscar también los tres puntos a proponer, y seguramente nos va a quedar un poco más de espacio esperamos poder ganar esa mitad de la cancha tener muy buena posición de la pelota y crear muy buenas opciones yo creo que ahí está la clave del partido de pronto ganar la mitad del terreno encontrar esos espacios en profundidad y poder concretar las acciones que tengamos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos